¡Aleluya! 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 Los hijos de Sion se gozan en su rey alaban su nombre con danza con panderos y arpas cantan alabanza cantan alabanzas a él ¡Aleluya! 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 ¡Amen! ¡Aleluya! 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 Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador una mirada de fe, una mirada al Señor una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar y si tú vienes a Cristo Jesús y si tú vienes a Cristo Jesús si Él me llama a su viña a trabajar yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor estoy listo estoy listo si Él me llama estoy listo si Él me llama estoy listo si Él me llama a su viña a trabajar yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor